En las últimas dos jornadas del torneo Betplay, Valladolid Parfutbol Club se enfrentará en dos partidos de ida y vuelta a Barranquilla FC. El rival de los vallenatos se conoció en el sorteo que se desarrolló una vez culminó la fecha 15 del campeonato de ascenso. El equipo que dirige el profesor John Jairo Bodmer iniciará en condición de visitante el próximo fin de semana y cerrará de local. Estos puntos suman para la clasificación, por lo que el verde y blanco deberá tratar de mantenerse dentro de los primeros ocho en la tabla. Con 26 puntos, los vallenatos terminaron en la quinta posición del certamen en la fase del todos contra todos. El juego de ida se disputará el sábado 7 de noviembre en el estadio Romelio Martínez de la ciudad de Barranquilla, mientras que el de vuelta se disputará en el estadio Armando Maestre Babayob el 14 de este mismo mes.